bienvenidos nuevamente en este vídeo les voy a explicar cómo hacer para crear un bridge funnel para generar leads para su negocio proyecto multinivel slash y a un red de mercadeo ok así que atentos con eso a las personas que están desarrollando un negocio de red y mercadeo vamos a hacer un panel para capturar leads ok lo primero que hemos hecho es en la pantalla anterior a esta hemos seleccionado la opción de build a panel y la opción siguiente de extract cookbook donde nos aparecen todas las recetas todos los funnels que clic panel de razon branson nos recomienda pero en este caso hemos hecho un filtro aquí en industria hemos seleccionado network marketing y seleccionado tipo de panel nuestro objetivo de generar leads y mi objetivo de leads es quiero capturar su información de contacto correcto así que estos son los funnels que nos ha aparecido aquí vamos a utilizar en este caso el bridge funnel que como su mismo nombre lo dice es un puente que va a acercar en este caso un visitante lo va a convertir en lead y es el lead para que de lead pase a cliente hay un puente entonces vamos a ver cómo cómo podemos utilizar este puente qué información podemos darle al cliente este bueno en este caso al lead para que se convierta en prospecto y este en cliente así que en este vídeo razon nos explica cuáles son los pasos de un de un bridge fan no vamos a verlo desde aquí y les voy a ir explicando por ejemplo el bridge fan no tiene estos tres páginas no serían dos la verdad no la primera es un squeeze page no donde la finalidad es llamar la atención del de la persona que está viendo en este caso del visitante llamar la atención y que la persona se convierta en el lead lo más rápido posible la persona es un lead cuando ya ingresó la información de su correo electrónico porque ya lo tienes ya te ha dado permiso para mandar la información y para educarlo indoctrinar lo y posteriormente venderle la siguiente página es una bridge page que va a acercar va a dar más información acerca del proyecto del producto el servicio que ustedes estén promocionando en su red de mercadeo entonces en ese bridge page lo que se recomienda es un vídeo o en este caso una pequeña carta de ventas donde expliquemos exactamente cuáles son los pasos que van de que va el proyecto donde que va el proyecto a eso me refiero entonces no es y vamos a utilizar un bridge panel cuando necesitamos conectar dos diferentes pero ideas dos distintas ideas pero al fin y al cabo relacionadas para el cliente en una le vamos a mostrar exactamente qué es lo que lo puede ayudar y en la otra vamos a decirle cómo funciona la red de mercadeo y cómo no este vamos a llevarlos a una siguiente página recuerden usualmente que en las redes de mercadeo la suscripción se da en la página de la empresa entonces la segunda página vamos a volver acá es preparar a las personas para que vayan y se suscriban completen sus datos en la página principal de la empresa entonces tengo que dar la información obviamente relacionada acerca de qué va a encontrar y por qué es una buena oportunidad para ellos y por qué deben tomar acción ahora y darle las indicaciones que en la siguiente página cómo tienen que registrarse correcto para la red de mercadeo entonces es por eso que es importante ok aquí tenemos las opciones de plantillas totalmente gratuitas y las opciones de plantillas pagas en este caso miren vamos a seleccionar acá tenemos tenemos no tenemos un ecommerce no es un online course supongamos que sea ok vamos a elegir ese que tiene que algo que ver con posicionar tu marca personal y después de posicionar tu marca personal podemos llevarlos a la página de la red de mercadeo para que trabajen en mi equipo correcto entonces es una buena manera está miren esta página genial entonces aquí es una buena pregunta si hubo una pregunta creo que lo que dice terriblemente mal pero sí entonces en este vídeo calculó que esta chica posiciona su marca personal posiciona como ayudado a cientos de emprendedores de emprendedoras como ella a hacer el negocio a desarrollar el negocio no entonces de ahí de que ella se posiciona miren este es el la bridge page donde damos información al respecto y dice en los próximos tres minutos te estoy llevando quizás da las instrucciones para la siguiente página no y aquí en el botón cuando hacen clic en el botón de find out how los lleva a la página final del proyecto de la empresa que es la dueña de en este caso la red de mercadeo correcto en este caso vamos nosotros aquí vamos a volver atrás y vamos a hacer y vamos a seleccionar una plantilla gratis pero ya les expliqué cómo funciona un bridge funnel y lo bueno que éste puede resultar para no solamente generar leads sino hacer el puente hacia una compra mucho más sencilla para su prospecto correcto así que vamos pongamos que éste sea para acá tengo un bridge page un bridge panel perdón aquí está este es el luminos es el mismo que tenemos aquí vamos a ver aquí entonces son como pueden ver aquí en este caso son tres páginas creo que esta página no le incluye solamente que la agregue ok esta página y yo la he agregado porque si en este caso nosotros somos dueños de la red de mercadeo no hay ningún problema podemos agregar para que la persona tome acción en ese momento en este caso si no es así simplemente la eliminamos y el bridge panel solamente contiene esas dos páginas squeeze page no que es vamos a verlo aquí squeeze page con el título subscribe no are you ready for success estás listo para el éxito tell me more si cuéntame más entonces capturas ya el lead desde el primer momento y la segunda página vamos a verla aquí como les mencioné es darle más información al respecto prepararlo para lo que viene después para la compra no para la suscripción del programa para la suscripción de su equipo de cómo formar parte de su equipo de afiliados de su red de mercadeo entonces aquí le vamos a explicarle un poco más del tema ya depende de ustedes hasta qué punto quieren tocar aquí si quieren darle toda la información desde el principio o quieren hacer un seguimiento a través de correos electrónicos invitarlos a eventos o lo que ustedes encuentren mejor para su red de mercadeo para su proyecto multinivel ok entonces así funciona la dinámica obviamente tienen que llenar cada esta toda esta información tienen que llenar la con información de su proyecto multinivel y no olviden de ir acá al launch checklist para revisar qué es lo que les está faltando si todos los pasos que tienen que completar para que su panel esté completamente listo ahora sí eso sería todo por ahora si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos a través de soporte en facebook o dejar sus comentarios los los absolveremos todos mejor dicho los responderemos todos y ahora sí nos vemos pronto cuídense chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook